El Judo es una disciplina deportiva considerada como arte marcial que se desarrolló a partir de las antiguas formas del Jiu Jitsu, oficializándose como deporte olímpico en las Olimpiadas de Tokio del año 1964. Conozcamos cómo llega a Colombia. Aunque no se conoce con exactitud cuando llega al deporte al país, según el profesor Juan Manuel Mantilla, cinturón negro quinto dan, la primera persona en impartir esta enseñanza fue el profesor japonés Techo Watanabe. Simultáneamente, en el Valle del Cauca, esta disciplina estaba siendo enseñada por el profesor japonés Susumo Takahashi. Para 1963 llega al país el ingeniero Isamu Matsuyama, tercer dan, y se asocia con el profesor Kazuhisha Kashiwaiya para abrir el dojo de la Academia Japonesa de Judo Budokan. Años después, en 1966, se llevó a cabo el primer campeonato nacional de judo en el Coliseo Olímpico de la ciudad de Cali. Para el mes de agosto de 1968, el profesor surcoreano Suno Ban llega a Colombia para enseñar en el dojo de la Universidad de América, donde se conforma la Liga de Judo de Bogotá. De esta manera, en 1969 se crea la Federación Colombiana de Judo. Entre los resultados más relevantes conseguidos por el judo internacionalmente, se encuentra la deportista vallecaucana Yuri Alvear, quien ha obtenido medallas de bronce y plata en los Juegos Olímpicos de 2012 y 2016. Es medallista panamericana, sudamericana y tres veces campeona mundial de judo en 2009, 2013 y 2014, destacando el esfuerzo y calidad del deporte en el Valle del Cauca y por lo tanto, hace parte de nuestro TBT.